La División Divide la Huesa La División Cronquera Trae Mechs En la West al revés, puro M de la Mechs Divisiones, tres sesiones de la marca 33, nen El mismo equipo nacional con la dicha cronquera El mismo equipo de la D, no te digo cualquiera En vez de West, el Guanato la cede A qué tema si tú verás lo que procede El verdadero Dream Team para esta tal La clica perfecta para chingarnos el mundial La selección lirical, pa' patearles el hocico La copa como pipa, me chingo, tires mordicos a la ñonga Están ronqueros, la Divis peguen maromas Y en caso de emergencia habrá desmadre por la zona Así que huya, alejen esto, vamos a pintarnos solos Torreón eriguanados, el sello lo hicieron polvo en la West Al mismo pinche estilo 33 Pa' que no digan putos que no hay nada por la Mechs Camiseta bien puesta, la copa es nuestra Póngase la verde si la mex te representa Póngase la verde con estos locos fumetas Este es mi equipo nacional Golden Conecta Divisionarios de puro barrio Pregunta en la ferrera con certificado guardos Pregúntale al sector el 4-3 la desonando En la división, portería reventando Y a ver carnal, ¿de qué te vas a disfrazar cuando te topes a la CK? SDMC mayúscula, ni con brújula, no te podrás escapar Abran paso a los campeones de la escena nacional Underground, siempre lírica real El equipo está en completo, selección de la IECA No hay más, en la DMA hay calidad Division es mi familia, se caece la clica La División divide en la UE La División cronquera, TaiMIX La división divide la UES aquí La división cronquera trae mix aquí La división cronquera trae mix La división cronquera trae mix aquí La división cronquera trae mix aquí